Noticias en ISMRadio.tv No quiero dejar de mencionar un rol, un aspecto generalmente olvidado en la educación, pero que nosotros en nuestro colegio tratamos de vivir a diario. Es el rol de la escuela como facilitadora de la felicidad de los alumnos. Es decir, muy cerca de ustedes, ayudándolos a ser más persistentes, a no rendirse, a contemplar lo positivo de cada día, a vivir cada pequeña alegría en cada uno de los pequeños pasos y pequeños logros que vamos dando diariamente. A ser alegremente creativos e innovadores, a trabajar en equipo, armoniosamente. Para todos pedimos un gran aplauso. Gracias. 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 Gracias.